¿Qué es lo que se está haciendo? Ahí con la unidad de planificación y desarrollo estamos en la segunda etapa de estos cursos. La primera fue con relación a fútbol base, la cual se habían dado los años anteriores y a esta es de fútbol juvenil. Para esta etapa de la capacitación de fútbol juvenil se han desarrollado o se están desarrollando en cada uno de los departamentos para tratar de cubrir todo lo que es el territorio nacional, ya que el programa de la Liga LAT se encuentra a nivel nacional. Acá en el departamento de San Salvador se van a tener tres jornadas porque el grupo es bastante grande, por lo cual no se puede tener a todos los señores agentes de una sola vez, aparte de las actividades que ellos desarrollan. Igual, este tipo de capacitaciones se están desarrollando, como se lo dije anteriormente, en los departamentos del interior de la República y esto consta de que en el transcurrir de la semana la primera jornada va como un recordatorio de lo que ellos están trabajando en el fútbol base. Posteriormente a los días martes, miércoles, jueves y viernes, de martes a jueves se desarrollan lo que son los procesos de entrenamiento en edades sub-12, sub-14, sub-16 hasta llegar al sub-19. Y el día viernes ellos realizan la práctica final, la cual consiste en que ellos pongan en práctica, valga la redundancia, todos los temas que se han desarrollado a lo largo de la jornada. Pues aquí en ayer de la federación, en los tres grupos que van a estar, vamos a contar alrededor de unos 72 participantes, o sea, 72 agentes, y por cada uno de los departamentos los grupos son de diferente número, ya que el grupo de menor tamaño son de 16 agentes y el de mayor tamaño son de 24. Quizás estamos hablando a nivel nacional de unos 500 agentes que se están capacitando. Usted es un técnico certificado por CONJACAF y la Federación de Fútbol está apoyando a la Liga Clínica Policial desde hace una década. Sí, correcto. Siempre Patria Unida nos ha tomado a la federación como el ente rector de lo que es el fútbol, por lo cual nosotros capacitamos a los elementos policiales que se encargan del desarrollo de este programa, en cual va enfocado a la parte social en cada una de su región. ¿Ellos también ya realizan sus torneos a nivel nacional? Sí, correcto. Ellos como Liga Atlética Policial tienen sus torneos, los cuales van a nivel sub-16 y a nivel sub-18. Entonces nosotros tratamos de orientarlos de la mejor manera para que esos torneos vayan cada vez siendo mejores y que también ya hemos tenido la experiencia que jugadores de la Liga Atlética ya han formado parte de selecciones nacionales, tanto en masculino como en femenino. Esto le afectó lo que son varias visorías a nivel nacional con la Liga Atlética Policial y pues el talento ahí está, ellos lo tienen, lo que nosotros tratamos de hacer es guiarles para que ese talento venga mejor formado a lo que son las selecciones.